Somos el único instituto de fomento del país con calificación AAA gracias al eficiente manejo de los recursos públicos. Aportamos 62.500 millones para la construcción de 80 parques educativos. Abrimos el Banco de las Oportunidades en 21 sedes de Antioquia. Aportamos 50 millones de dólares para el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. Y en el 2014 cumpliremos 50 años invirtiendo en la gente de Antioquia. Así estamos pasando la página de la violencia. IDEA. Invertimos en la gente de Antioquia.